Hola, soy Gonzalo Hens, soy interiorista de Walmart y estamos presentando hoy nuestra nueva colección que se llama Sinfonía. Está pensada en lo que son las formas de la naturaleza, pero trabajamos un montón con los contrastes, las diferentes texturas de maderas, metales, también mármol y jugamos mucho con la combinación. Nuestro local se renovó prácticamente al 100% con toda colección nueva. ¡Suscríbete al canal!